¡Cobe! 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 Ah, perdón por parar de uve, que se me han llamado. Me han llamado, tío. ¿Es de mar? Sí, sí, sí. Guapo, guapo. Tu barco es imaginario. ¿Patera? 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 Va RG contra la de uve. ¡Buena mierda! ¡Uve! Conto que te está escuchando, ¿sabes? Me da igual. Yo quiero que salí de pobre. ¡Futa! ¡Cacas! ¡Belito! ¡Santana! ¡Manzana! ¡Se podría matar el manza! ¡O este chiquillo que ya anda en la sandanza! ¡Santanza! ¡No puedes decir de manzana! ¡Blancanieves o al que se lo regalan! Blancanieves, ese es tu compañero. Tiene la blanca la nieve, se la chupa del dedo. ¡Tú! El que te atocó de compañero. El más maricón del parque entero. Con el más trasero. ¿Eres tú? No sé. Una similitud. ¿Estás diciendo que tiene nieve este compañero? Tiene nieve sobre todo si te rascan el pelo. ¿Te rascan el pelo? ¿Eh? ¿En serio, hermano? Te lo dedico con yo cero. Tú eres el más maricón del parque entero. Y si te rascan el pelo, sale Canelo. ¿Sale Canelo? ¿Lo dices porque tienes una cara de perro? Menos, Canela, toma el reto. Última. Así se habla el pana. Estoy en un grupo con gente que improvisaba. ¿Quién es el más maricón del todo a las jornadas? Debe de ser la Canela porque le gusta el drama. ¡Tiempo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿3, 2, 1? ¿Qué pasa?